La lista de inscritos enumeraban 1.300 atletas listos para correr la media maratón en Barranca Bermeja, mientras en sus calles, más de 2.000 fueron quienes se le midieron al reto deportivo del año. En su gran mayoría, en categoría de 5 kilómetros, recorrieron parte de la ruta asignada para la actividad. Es toda una experiencia y feliz por la ciudad porque todos los visitantes que llegaron, nuestra gente, los hoteles, los restaurantes, la activación, la alegría. Bueno, yo creo que muchos me han dicho que ese es el tipo de eventos que hay que hacer más en Barranca. Estamos muy contentos. Muy contentos de estar en este gran evento organizado por la alcaldía de Barranca Bermeja. Me alegra que sea una carrera que a partir de hoy va a quedar institucionalizada para que podamos venir todos los atletas de Colombia a participar cada año. Desde muy temprano inició la jornada deportiva desde el sector del Cristo Petroleros. El sitio de partida para posteriormente, 6 de la mañana, dar inicio a la carrera que tuvo un recorrido máximo de 20 kilómetros para los atletas de mayor nivel de competencia. Bueno, yo creo que esto es un evento de salud, un evento donde toda la ciudadanía debe venir a socializar, a integrarse. Y como lo digo, esto es saludable, es saludable para todos, es donde yo creo que es el inicio de un buen diciembre, de un buen fin de año. Una oportunidad muy importante para el bienestar de la salud mental, salud física y salud espiritual. Qué bueno que estos encuentros se hagan en Barranca Bermeja porque alimentan, además, que generan muchísima unidad y en este momento Barranca Bermeja sí que lo necesita. Desde competidores de talla internacional hasta barranqueños que con solo las ganas de vivir un día diferente dijeron sí a la media maratón de la ciudad, una actividad que sin duda marca el inicio de competencias de este nivel que bien vale la pena se repitan en Barranca Bermeja. Un crédito que hay que asegurarle al Club Corredera por Barranca Bermeja que ha incentivado el interés por este deporte en la ciudad, logrando el desarrollo del mismo desde la alcaldía distrital con el apoyo de empresas que le dieron el respaldo necesario.